que onda veis aquí andamos con johnny el productor el productor el producer con el muñeco ya tú sabes el puro rap intro compa acá marvin marvin puro marvin a ver échate una frase chingona matando plomo 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 lo que suena plomo 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 lo que suena plomo 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 lo que suena y lequeñeco no le teme a esa perra y lequeñeco ahora está en pie de guerra no le temo la bestia no representó una fábula pues yo mate a dracuila si le atras de fuego porque no tiene huevo chaquea con mitad ya llegó el cazador compoteo devastador sueñeco el mejor de música el mejor andado con johnny con este perro tú sabes cómo es bien tú sabes cómo es tú sabes cómo es la pongo el derecho revés la puta la puta le gusta que la ponga bruta que la ponga en cuatro la puta se cree prostituta ah ya ya por esto tú sabes cómo es por esto tú sabes cómo es soñeco que en calle al más duro la ve y lo hago a mi estilo lo hago con huella tu puta tu prima tu suegra tu madre yo me va a esto es el rap esto es el rap casi iba a vomitar la puta que cabe embarazar me ha hecho cansado eso es el rap hey bro por este momento venías conmigo pues tengo el inferno pues tengo el pegado también al inferio para convencer a estar en mi reino de lucha y verdad es que la tanto miedo de días y noches de tarno la claro de feliz de fuego si me trabo porque tengo waps la puta la puta la pongo de cuatro la pongo a mamá la pongo a gastear la perra empieza a gastear estamos con un baby le dicen que es un homeboy y yo le digo niño o eso para mí es un game boy si me quieren ver a mí me quieren ver a mí rápida bro échame una palabra y me la he hecho de ver a haters haters en inglés pero también te lo digo al revés vete a nadar como un pinche pez porque yo soy la ley soy tu juez una vez en inglés te lo digo en idioma en francés ya lo ves como el tren ya saben que mentiras nadie te cree es el tiempo de johnny en inglés this shit is funny honey honey el rabbit also call it a bunny sabes que no pero la bachata dale Es que a estos bachateros nunca les va a gustar el perreo El puro gateo Puro gateo, puro sateo, se acabó la pita No sé quién es mi hijo, quién es Mateo Quién es Mateo Con la pistola, a este Mateo Este Mateo, el niño traía un mortero Y mientras fue creciendo Pero fue creciendo El puto se fue corrompiendo Gente prendiendo en fuego Le ponía fuego al bocón que hablaba Le ponía en la cara, le ponía el dedo Me dice que yo soy el ñeco más cabrón ¿Has bailado con el demonio bajo la luz de la luna? ¿Qué? El Guasón, baby No, no hemos hablado Siempre le pregunto eso a mis víctimas ¿Te gusta cómo suena? Empezar a heredar todo del infierno Dice No sé si es un problema sin es y sin tu cicriata O es un don malino o el que corro de mi alma Deseo de matar y de cantarle al demonio Es como un mero psycho que corre el manicomio Con el pecho frío lo hago como el invierno Nada ejecuta bro Estamos listos aquí para el video, miren la suaga que traigo ¿Qué opinas que los acompaña hoy para pasar una noche de ambiente? Recibiéndote feliz Espérate Yo grité como Tarzán Baby boy Estoy aquí con Marvin Santiago, esto va a ser el productor del video de Say Simon Cali Feliz porque bebo está aquí Por ahí viene PN Gringo, viene Pocho, llega a Oaxaca Esa canción va a ser viral Va a ser viral Va a dar mucha polémica Va a dar mucha polémica Va a dar mucha azteca Aztecas están mirando esto Azteca la tiene la ruca bro Por favor azteca Yo nunca en mi vida vivo la ruca bro ¿Cómo ves bro? A ver, vamos a ver si nos contesta la azteca amigo Vamos a ver Se le sube la fama a la azteca amigos Ya no nos contesta Pinche malacate No nos contesta amigos Se le subió la fama a la azteca a la verga Amigos, no nos contestó la azteca Se le subió la puta fama a la verga ¿Ese es su voicemail? Si weón No nos contestó amigos Ya no sé Ya lo perdimos siento Ya ni modo bro Estamos aquí amigos Grabando ahí la nueva canción de Bayboy No bro Todos somos Bay Estamos tirando el rapeo Todos somos Bay Nos interrumpió el caliente bro Caliente bro Estamos tirando el rapeo bro Estamos sacando lo que llevamos dentro Pero no, está bien Pueblo te cara a la cachetada wey A ver si despiértalo Va Pero el deseado Dale 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 Debe duro A romper Pie Romper Pie Piedra, papel o tijera por cachetada A ver vamos Piedra, papel o tijera No, la muñequita bro No, la muñequita 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 No, usted fue el que me No, pero de este lado Como la que le di cuando desperté La voy a pegar como que si fuera la última Porque cuando él me la regrese Me la va a dar tú Dale No, bro Dale Dale pues Pero así cachetada pendejo Dale Dale Aaaaah Otra, otra, otra Otra, otra Otra, otra Otra, otra Otra ¿Eso qué? Es el productor Es el productor Es el productor Y quiero que debo una presentación Porque si estás ahí sin dientes No No, bro No, suave No, suave Es si te hubiera dado un cachetado ¿No? A ver, a ver, a ver Otro, bro Otro, bro Dale pues No, ya vete a la verga Dale, ponle Dale Dale pues ¿Y por qué otra si no te la pegaste? Ya me la pegaste mal pendejo La cagaste, tú la cagaste Me meto culpa Tú la pegaste, wey Todos miraron, wey Dos de tres, pues ya Dos de tres No ¿Piedra, papel o tijera? No, no, no No sé, cara Es así, wey No, así es Una, dos, tijeras Dijiste dos de tres Dijiste dos de tres Mira, wey, ahí está grabado Chécalo Ustedes le van a decir ahí en los comentarios Sí Le hiciste así, la Piedra, papel Y te quedaste así, wey Vaya por eso Para abajo, wey De hecho, el que le hizo tarde fuiste tú, wey Ya fuiste dos de tres Hasta arriba la tequila Dos de tres, wey Dijiste primero No, no, no No, no, no No, no, no Me agrada Un cliente de 1.37, wey Mira, wey Y después decía Dijiste No, no, no No, no, no No, no Dice Brinca tú No, este es el ñeco, maje Este es el ñeco, maje De sombra De una cabra correteando por tu casa La mitad del cuerpo es sombra Y no sabe lo que pasa Ese es macho cabrillo La bestia loquillo Tu alma se la llevan Cuando calan el gatillo ¿Se ahoga vos? Se ahoga, quiero vomitar. Hay mico con arroz, mira. ¡Ven el guasparro que me luce! Dale, dale. ¿Están calientes? Vamos a ver si es bueno. ¿Vale? Las rayadas, bro. Tienes tres bolas, bro. Ya, dame una oportunita, bro. Bueno, amigos, estoy en el vlog de Bebe Boy. Me siento con un poder extremo en esta cámara de Bebe Boy. Están aquí atrás, ellos. No, güey. Tienes que meter esa con esa, ¿no? Es que no sé cuál se metía, bro. Es que no sabía, bro. ¡Tienes que meter esa con esa... ¡Tienes que meter esa con esa! ¡Buenos! ¡Solvete! Con mi miedo, bro. ¿Está caliente como le... Si, güey. Nada, tienes que llamarles la falsa. ¿En 2010? En 2010? Venganme, güey, ahí güey, güey. Como a estar la barca, güey. ¿Y usted qué es que ya se dice, ¿no? ¡Apú! ¿No te gusta casi? No, porque dice que trae un grano Y va a ser a los 3 Va a ser a las 4 No, porque dice que tiene que ser Amigos falta una bola más, la suertuda número 8, el que la meta Gana, Robert tiene que meterla a este y yo a este Una buena bola, se puede ahogar, no es que yo no tengo tiro tampoco ¿Qué hacemos bro? ¿Qué hacemos bro? Hay que hacer perder a... ¿Es el Oaxaca? ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? ¡Feliz cumpleaños bro! Ven el bingo, el palomas Feliz cumpleaños bro, un abrazo de parte de todos Mi cumpleaños será ayer Pero fuck it bro Amigo, agaraste un poquito La puse bien fácil A ver, ¿quién quiere que le dé una resi acá en... Vamos caliente, no la eches ahí Ahí está toda la técnica No puede ser No, amigo, no puedo dejar así al bebo hoy Como el bebo voy a dejar con mi amigo después de que nunca viene aquí que gane el lado Pero está bien Ya, esto es por ser tramposo Yo vine a destruir acá el juego, yo soy uno de los mejores acá al lees, baby ¿Dos versus dos o qué? ¿Estamos ahí? ¿Topo qué pasó? ¿Topo qué pasó? ¿Topo qué pasó? ¿Topo ¿Qué pasó? Así es como gana de bebo de mí amigos Es fácil, es super fácil, güey, estamos en la tiene un caminito Si no lo meten ¡Oh! ¡F**k, hermano! Ya estás en a la verga squad, hermano. ¿Estás sentiendo cebolla, hermano? ¿Estás sentiendo cebolla? Ay, extrañé todo, amigos. A ver, a ver, comenta. ¿Les gusta mi vestimenta de Teletuby? ¿Les gusta mi vestimenta de Teletuby? Hasta puedes... te hace que tengas culo. Mira, nomás es así. Mira, vine a apoyarte. Mira mi vestimenta de Teletuby. ¡F**k, me hate it! ¡F**k, me hate it! Ya, suficiente. Tengo que ganar ya. Ya es como ganar tu apoyo, amigos. A la una, a las dos, y a las... El estilo no quiere que ganes, bro. ¿Qué pasó, bro? 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 Yo, The Magic Maker, ¿dónde está? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Te extrañé, bro. ¿No me invitaste al remix de la pinche canción? Eso es real, bro. Te comenté, bro. Te dije, llámame, bro, para hacer el remix. No me llamaste, bro. No me llamaste, bro. ¿Listo para el video de hoy o qué? ¿Listo, bro? ¿Listo? ¿Qué tanto hacía? Estábamos aquí haciendo una rola mía. ¿Una rola, neto? Sí, bro. ¿Cómo se llama? Se llama Buscando el Oaxaca, bro. Tienes que ir a Chiapas, bro. Chiapas, bro. Aquí tenemos las tortugas del Tortas. Ya saben que ustedes, a mí me gustan los animales. Me gustan todas las cosas de la madre naturaleza. ¿Verdad, papu? Así es. ¿Son hijos del Tortas? Son hijos del Tortas y yo soy el tío de estas tortugas. Hay que poner unos nombres, son dos. Comenten abajo, ¿cuál nombre? Vamos a escoger a estas tortugas. Aquí hay una falsa, se asustan con algo así. El Tortitas. A esos blogueros les gusta que lo graban. Lo dijo. Lo dijo. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Hay que darle, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Tres, tres. Tres, tres. Hey, tú, venga, venga. No, Johnny. No. Lo dijo Johnny. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo la palabra P-R-O. ¿Cómo lo dijiste? Pue aquel bra. No te escondas Vamos a llevar como esperamos y guiarle pues Bueno amigos, es momento de ya irnos todos de negro como si fuéramos a saltar una tienda Literalmente todos estamos de negro Creo que cuando lleguemos, ahorita vamos a parar una tienda Creo que cuando lleguemos la gente va a pensar como que vamos a saltar algo Aquí donde vive el Tortas es una área peligrosa y tenemos que tener cuidado Porque quizás, y bueno, todos vestidos de negro, altas horas de la noche Creo que tenemos que tener cuidado Pero bueno, por cualquier cosa de que llegara algún pandillero en una camioneta Tenemos este, el veterano pues como saben, el veterano en verdad estuvo en el ejército Entonces él tiene un permiso ante la ley de que puede cargar armas Así que bueno, tenemos eso por cualquier cosa Pero bueno, esperemos que todo salga bien y que podamos grabar este video a gusto Así que bueno, vamos ahorita a agarrar un cafecito Vamos a levantarnos y hacer este video, va a estar padre Vamos a sacar otro aquí Una bebida en el ejército ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Un bobolubo, bro, what is that, bro? Un roco, bro Si, bro ¿Quieres un roco, bro? Te lo invito, bro No, yo con una ruca, bro Fría de la azteca, by the way Hashtag ¿Un café, bro? ¿Es un moco o qué es? No, es un brasileño Ah, es un pinche Neymar Jr. Chade Una pinche dona, bro, invítate, bro Lo que quieras, bro Lo que quieras, bro Lo que quieras, agarra antes que la torta se la lleve toda Ah, hoy torta, que pues es un abuso, bro, tienes una Puntan las otras tres que te haces en la mano Ah, bro, hay dos, una, tu puño El muñeco está espantado porque lo están grabando aquí Estamos saliendo en el vlog, estamos saliendo en la televisión Es un vlog entre vlog, bro Oh, ¿qué pasó, bro? Me gusta tu peinado, bro Vamos a comprar un poco de esto Porque vamos a hacer un poco de link Tú sabes cómo mezclamos Mira, tú pones un poquito de esto Tú le pones una jolie ranger Un poquito de price, te lo voy a Y te vas en un viaje y en el fondo Se ve asesillo Viva Perú Pues dale, vamos a hacerlo A mí me gustan las percos No, no, bro, ahí va, bro Se chido, bro, ahí déjalo Ah, qué Ahí está como me lo pirtieron, bros Creí que me juntaran más con el team broccoli Ya me junté más, bros Voy a hacer esto real quick What's up, bros Conozca a mis telisca, bros Mi perro preferido, bros No muerdes, bros Me falta un corte de pano, bros Mira, bros Está bien grande, bros ¿Cómo, Snoopy? ¿Se llama Snoopy? Scooby Sit, siéntate Bueno amigos, aquí voy a concluir el video Y como saben, voy a saludar a alguien de mis seguidores en Instagram Si me sigues en Instagram, asegúrate de seguirme en Instagram Y la manera que voy a hacer esto, nada más Mis seguidores, voy a estar así Y donde caiga, es el que voy a saludar Entonces, a ver quién cae Para arriba, para abajo Saludos a Alexis David 7214 Saludos a Alexis David 7214 Espero que te dejes suscribirte, aquí voy a estar yo posando una camisa rosa Sí, presiónala Es gratis, no cobro y no los voy a morder Ya tú sabes, se despide su amigo Babyboy Al cien, fierro Oh, no Estás tú ocupado en el fondo No, hey Nos vemos Baby soy un vicio Baby tú tan loca tienes novio